Bueno, vamos ahora a la ruta elegida en una macro encuesta como la mejor para conocer Castilla y León. Se proponían 24 rutas diferentes. Y la ganadora ha sido la de Riaño y Picos de Europa. Y ahí está Tino Cueto inmerso con los vecinos en los preparativos de su antruido, su peculiar carnaval. Un carnaval, Ana Ángel, con mucha historia, con mucha tradición y con muchos personajes, como estáis viendo por aquí, vemos a las damas que representan, que simbolizan la belleza, la feminidad, la fertilidad. También los zamarrones que simbolizan la masculinidad, la virilidad. Y por ahí también tenemos el caballo que representa el valor. Como veis, las damas llevan esa redecilla delante. ¿Por qué? Eso significa que antiguamente no se permitía a las mujeres participar en el carnaval. Pero es que también tenemos por ahí a los personajes oscuros, a los personajes que ahuyentan el caballo. El caballo es el personaje que representa el valor, que inspira todo lo bueno. Al contrario que el oso, al que no tenemos aquí porque es el personaje que se guarda con mucho celo en el Museo del Antruido aquí en Riaño. Bueno, las damas y todos los personajes recorren todo el pueblo con sus antorchas y vienen a parar al centro del pueblo alrededor de una hoguera donde siguen con su recital agitando los cencerros. Fijaos que los trajes están hechos con pieles de animales y también con huesos y con cuernos de animales que han encontrado en el campo. Este carnaval se celebra el día 26 de febrero. Hoy os estamos ofreciendo una pequeña píldora. Pero estamos en Riaño también por lo que habéis dicho antes, porque aquí está la ruta más valorada por una serie de suscriptores, por muchos más valorada para conocer Castilla y León. Nosotros la hemos recorrido hoy. Un mar de posibilidades en torno a Riaño, la ruta más votada en una web para conocer Castilla y León. Nos embarcamos con Nacho en el embalse de la conocida como Puerta a los Picos de Europa. Nacho, vamos a ir hasta Anciles, allí desembarcamos y vamos en busca de los bisontes. ¿Cuánto tenemos hasta allí? Eso es, ahora pues a este ritmo que vamos, pues tendremos unos 20 minutos. Al lado, los macizos de la cordillera, inusualmente desnudos, nos guían hacia los fiordos leoneses. ¿La temperatura del agua fresquita? Estará a 15 grados, entre 10 y 15 grados. Todavía queda algo de nieve arriba, ¿eh? Eso se nota. Aguanta, nevó mucho antes de Navidad y todavía aguanta. Ahora pasamos por debajo del puente. Hay olas aquí, ¿eh? Hay olas, hay olas. Cuando sopla de norte en este trozo. Aquí estamos ahora, adentrándonos en el estrecho de Bachende. ¿Qué longitud tiene esto? Pues esto de ancho tiene sobre 300 metros, 400 y de largo pues un kilómetro, dos kilómetros. Ellos están esperando ya Pelayo, que conozcáis el Valle de Anciles como Dios manda. En el Valle de Anciles concluimos travesía. Vamos a conocer el Valle de Anciles, aquí en el corazón de la montaña de Riaño. En los bisontes, ¿no? Y con un poco de suerte vamos a ver a los bisontes, sí. Ascendemos el monte de la mano del propietario del safari Sendas de Arnua hasta dominar todo el entorno. Y hemos subido a 1.500 por ahí aproximadamente. Bueno, pues estamos en el medio de la montaña de Riaño. Esto es la montaña de Riaño y Manpodre y en ese conjunto pues hacemos un equipo paisajístico increíble, como ves. De vuelta a nuestras amigas, las búfalas asiáticas, a apenas 500 metros. Ven bonita, matra bonita. ¿Cuántas hay? 13 sobre 13. Mira el hatín como arranca para acá también. Matra, matra, ¿qué pasa? Mira, mira, muy bien. Oye, no tienes control, pero bueno. No te cortas ni media, amiga. Más tarde, una triple sorpresa. Mira cómo vienen los bisontes allí corriendo. Así están allí, están allí, están allí. Y arriba están venadas, hay venadas. Allí hay venadas también al sol. Hay una echada ahí. Y estos son potocas. Estos son potocas que están locos ya corriendo. Él mientras esté comiendo no va a haber ningún problema, pero con tranquilidad para que él no se asuste. Un sinfín de opciones para una de las mejores rutas del país. Palabra de Tino Cueto.